El Tertulión con Santi Roca y todo su equipo ¿Qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas a este Tertulión de esta jornada de jueves Jornada en la que el Gandía ha vuelto a los entrenamientos, ya lo hizo en la jornada de ayer Y jornada la de hoy jueves en la que os voy a pedir encarecidamente Que estéis atentos a las redes sociales del Tertulión, encarecidamente Os pido encarecidamente que estéis atentos porque a lo largo, si no durante el programa Puede haber novedades en materia de fichajes, puede haber novedades en materia de fichajes Ya sabéis en qué lío está metido el Gandía ahora y es en el lío de Checa Checa quiere salir, noticia que adelantó el Tertulión este pasado lunes Y el Gandía no quiere a nadie a disgusto Pero el Gandía no va a dar bajas si no tiene resuelta la situación con un sustituto Así que atentos a ese asunto Además de esto, el día de hoy nos trae un curioso enfrentamiento en Copa del Rey Entre, y ahora veréis por qué voy a esto, entre el Unionistas y el Barcelona Hoy en Radio Marca hemos podido escuchar al presidente de Unionistas Radio Marca que por cierto, si no lo sabéis, se puede escuchar en Gandía desde hace unos meses En la 107.0 Todo el día hablando de deporte Para los que no tenéis bastante con el Tertulión Y en esa entrevista hemos vuelto a escuchar las ideas, la idea sentimental de un club Nacido tras la desaparición de la Unión Deportiva Salamanca Unionistas, el Salamanca Club de Fútbol Es el equipo con el que se va a medir hoy el Barcelona Un club que por estatutos está blindado ante la entrada de inversores Pero claro, es un club con muchos socios, con miles de socios Con media ciudad porque siguen con el problema que tuvo Gandía en las últimas décadas Dividido en tres clubs, partido en tres clubs Pero una ciudad ahora volcada con unionistas por aquello de la Copa del Rey Pero nos ha llamado la atención esa entrevista porque nos ha hecho un poco volver a la reflexión Que hoy os quería hacer Gandía y el Gandía siguen otra vez Muchos me decís, joder, otra vez el rollo este Ya quisiera yo hablar de dos mil socios Ya quisiera yo hablar de quince empresas volcadas con el club Y ya quisiera yo hablar de un ayuntamiento volcado con su club Aunque solo fuera por pintar el estadio Que está que da pena Ya quisiera yo Pero por desgracia Todos somos culpables De que el Gandía dependa solo de una persona Hasta ahora de Líbero Parry Y ahora de José Manuel Traver Pero Para que Gandía no dependa de Líbero o de Traver Debería de tener una masa social potente detrás Y por culpa del club O por culpa de los O por culpa de la sociedad Por desgracia no la tiene Lo intenta, sí Está cerquita Bueno ¿Tiene más masa social que la mayor parte de clubs de la tercera división o seguidores? Sí ¿Tiene más presencia en redes que la mayoría? Sí, lo que queráis Pero no es suficiente para aspirar a otras cosas Es a duras penas lo justito y necesario Para estar en una liga como la Liga Comunitat No os equivoquéis Para estar en tercera no somos suficientes El Gandía ha lanzado una campaña de captación de socios Y sí, se han apuntado 30 más A 15 el socio Pero los socios pagan una cuota de 150 euros Los socios que son los propietarios del club Y no pasan de 60 a 70 A 150 hacer las cuentas Y decirme Si eso cubre un presupuesto que sobrepasa Con crecer los 400.000 euros ¿A que no? Pues así estamos Y por eso cada vez Que se agotan los recursos del club Hay que ponerse a pensar En si Traver o Líbero Sueltan la pasta Y esta es la gran desgracia Pero en Gandía ¿Quién puede criticar la situación actual? ¿Quién? ¿Una masa de 2.000 socios? No ¿El ayuntamiento? El ayuntamiento no está para ponerle Ni una pega A cualquiera que esté al frente del club Ni de lejos Un ayuntamiento que por cierto Estos días tiene que sufrir el sonrojo Pues de que estemos denunciando Cómo tienen las instalaciones deportivas Pero es que nos la ponen a huevo Porque después de escuchar al alcalde Recibir al presidente del Consejo Superior de Deportes Y llevárselo a inaugurar Las pistas de skate Y de columpios Pues Nos la ponen botadita Estos días hemos lanzado Una encuesta Hemos hecho en el perfil personal De quien nos habla Preguntando ¿Qué opinabais de las instalaciones deportivas? ¿Ha estado reñido? Aún creo que lo podéis Aún podéis votar ¿Ha estado reñido? ¿Podemos ver el resumen? ¿Qué opináis de las instalaciones deportivas de Gandía? ¿Excelentes? Un 4% ¿Aprobadas? Un 4% ¿Penosas? Un 91% Han votado Han votado más de 200 personas Me diréis Hombre, claro Son los que te siguen Y si te siguen Dirán El argumento que tú Constantemente estás dando Y ese es el error Porque No hace falta argumentar A nadie Para que vean Esta Para que den esta opinión Tan mayoritaria Basta Con que sean usuarios De las instalaciones No vale El Voy a decir que son De cine Porque el alcalde me cae bien Sed de alguna vez justos Los que os dedicáis Al entorno político Y dejaros de defender siempre Lo indefendible Porque son los vuestros Y es indefendible Como tiene Gandía Su ayuntamiento Y su ayuntamiento El ayuntamiento No sé cómo lo tiene Cómo tiene Gandía Cómo tiene el ayuntamiento De Gandía Sus instalaciones Eso es indefendible Y así lo dice la gente Que eso no sea suficiente Para que dejen De votar Al actual alcalde Fenomenal Es que no es nuestro objetivo Nuestro objetivo Denunciando esto No es Que Cambie el signo político De la ciudad de Gandía A mí qué más me da No me da de comer Me importa cero Que gane el PP El Popó El PSOE O quien sea Me da igual Nuestro objetivo Es que Por fin Ya que nadie lo hace El ayuntamiento De Gandía Sepa Por ejemplo Que el fin de semana pasado Vino el Valencia Con su equipo infantil Y como había A jugar En la liga autonómica Y como había Un partido De estos de las ligas ¿Cómo se llamaba? De bolivianas O no sé qué Se tuvieron que cambiar Fuera del vestuario Antes de empezar el partido ¿Esto os parece bien? ¿Esto es aceptable? ¿Eso es aceptable? Yo creo que no Yo creo que no es aceptable ¿Es aceptable que el Gandía Tenga dos roturas de ligamento Porque el terreno de juego Es penoso? No ¿Es aceptable Que Laura Redondo Campeona de España De lanzamiento de peso Y Tobalina Que también lo es Hayan estado entrenando En ese césped Que estáis viendo ahora Lanzando Antes de ir a unos Juegos Olímpicos ¿Eso es aceptable? ¿Verdad que no? ¿Es aceptable? Os pongo un ejemplo ¿Entraría en vuestra imaginación Que en la biblioteca Por ejemplo En la biblioteca En cualquiera de las bibliotecas Hubiera goteras en los baños No se pudiera ni entrar Y que cerraran los baños ¿Sería eso aceptable? ¿Tendríamos protestas? ¿Sería aceptable por ejemplo Que no hubiera Encargada en la biblioteca? Es decir Que abrieran las puertas De la biblioteca Y que entrara cualquiera Imaginad Un chaval con un patinete Entra en la biblioteca Deja el patinete Encima de la mesa Se pone a gritar Y nadie le dice nada Por ejemplo ¿A que no sería aceptable? Pues eso pasa en el Royce de Corella En el Royce de Corella No hay conserje Pero es que no lo ha habido nunca Hay un señor Que lleva el bar Y que está más o menos Encargado De vigilar aquello Pero Igual que hay un conserje En el Raval Para que nadie entre Y le pegue fuego A las canastas Por ejemplo Digo yo que debería de ver Un conserje en el Royce de Corella Por deciros algo Y esto Que está pasando en Gandía Viene heredado De una época Oscurísima De miedo De una época En el fútbol Concretamente Oscurísima De rivalidad Entre clubs Que eran incapaces De plantear sus Quejas al ayuntamiento Por si el ayuntamiento Los trataba peor Que al vecino Ahora se han unificado Y el Gandía Es incapaz De imponerse Y de exigir Que las instalaciones Estén decentes No Que sean magníficas Que estén decentes Y no hay manera Yo sigo confiando En Naveiro Pero en quien no confío Es quien Le pone los medios A Naveiro Porque estoy seguro Que Naveiro Sería el tío Más feliz del mundo En vez de estar inaugurando Y hacer el papelón De inaugurar Un parque de columpios Y skate Que su alcalde Le inaugurara Cuatro vestuarios más Para los campos Del Royce de Corella Sería lo normal Y otra reflexión ¿Por qué los padres Y las madres Del Royce de Corella No protestan? ¿Por qué las niñas Se tienen que cambiar A escondidas En el Royce de Corella Porque no hay Bastantes vestuarios Y nadie dice nada? ¿Por qué los niños Y niñas Del Royce de Corella No se pueden duchar Porque se están cambiando Los que van a jugar después Y nadie se queja? ¿Por qué? Porque en Gandía Tenemos miedo A decir las cosas Como son Pues en el Tertulión No Comenzamos Radio Marca Se emociona Radio Marca El 3x1 De Bradbury Ahora Menú mediodía De lunes a viernes Excepto vísperas Y festivos Pagas el principal De carta Y te invitamos A bebida Postre o café Bradbury Come a la carta A precio de menú 100% Vaca gallega Bradbury También para recoger Y a domicilio 961034244 Mezquita del Raval 18 Gandía Que te aproveche El 3x1 Clínica Capillares Clínica Capillares Bueno seguimos en directo con este Tertulión de esta jornada de jueves Un programa que ahora abre espacio Paréntesis para el baloncesto Esta semana hemos hablado poquito de baloncesto y una vez que hablamos fue para meter la pata, porque dije hace unos días que Samba Kane había firmado por el equipo, me llamaron rápidamente desde el club, no está fichado todavía, está a prueba, tienen buenos informes del 2-13, vendría para reforzar el equipo después de la baja del jugador que causó baja por lesión, pero en principio no está firmado. Guille Puchol, buenas tardes, pero podría ser un buen refuerzo para el juego interior. Hombre, si jugaba baloncesto un poco, sería conveniente, porque no todo es el alto, pero sí, sería un buen refuerzo, claro. Bueno, pues no hay novedad en el baloncesto más que el repasar una victoria escandalosa, rozando los 60 puntos en el último partido, jugando en casa ante el Xativa, se me hace bola esta Eva. Bueno, hasta los partidos estos que dijimos ya, venimos incidiendo en ellos desde principio de temporada, pues claro, va a ser muchos partidos así, hay 4 equipos que te la pueden liar un poco, que son Elche, Benidorm, Archena y a lo mejor Infante si tienen un día bueno y tú muy malo, pero muy malo 11-12 jugadores. A mí lo que me choca un poco es que en un partido de estos que estás ganando de 58 puntos no haya un jugador de la cantera, de casa, que pueda disputar 4 minutos. Sé que Adrián Vives estaba, creo que estaba lesionado, pero a mí, creo que lo que vienes hablando tú sobre la desafectación del público, y me lo han dicho por la calle, es porque también se ha perdido. Yo creo que en el último ascenso... Ese factor es importante, yo no sé cuantificar qué porcentaje de público iría de más al fútbol, al baloncesto o a lo que sea, con gente de la casa, pero si no es el 20-30% más que podría ir, no estaré muy lejos. Pero no solo es eso, es la cantera, tú imagínate que juegas en la cantera y que te quieres mirar, y hemos optado por un modelo de club que va completamente, es otro modelo. ¿Quién lo iba a decir? Hace, no sé, cuando la Junta Directiva Actual, por cierto, bueno, yo iba a decir, cuando la Junta Directiva Actual llegó al baloncesto, pero quedan pocos, porque se han marchado los pesos pesados y han entrado una serie de personas. Cuya llegada al club viene desde una peña, viene desde una peña de animación del primer equipo. Y que están consiguiendo una cantidad de dinero que es muy óptima y todo esto, pero es un modelo, pero que hay que ser consecuente con ese modelo, que si este año, o sea, que si subimos, ole, que habremos subido y nos habremos quitado un escollo, tal. El tema es que no subamos, porque la cantera, yo creo que estás dando una imagen, y lo dijimos cuando nos fichamos a Alan, cuando salió toda esta gente que estaba mínimamente vinculada a Gandía. O sea, tú cuentas que en el último ascenso jugaban Carlos Gil, Álex Camarena, Manu Herrera, que ahora es segundo, que es lo único que nos queda a día de hoy. ¿Quién era el cuarto? Reyhan estaba en ciernos. Yo creo que ya empezaba a entrenar con el equipo, pero aún no jugaba, luego había un cuarto que no me acuerdo, pero estaban gente de la zona, César Ferrando, Chimo Galán, ¿me entiendes? Y son gente que dices, ostras, la gente tenía una identificación con el club, yo creo que había cuatro de Gandía, seis de las afor, más Sheik, que era casi como de la casa. Entonces, la identificación con el equipo, con el club, yo creo que era diferente, y la cantera, hombre, si tú ves jugando... Sí, pero esto el problema es de quienes ahora confeccionan la plantilla y no cuentan con los de casa, o es que realmente la cantera en los últimos años no ha producido material para estar ahí. Más allá de que nosotros en su momento dijimos que en este proyecto cabe Reyhan descaradamente, Unai Zamora también podría estar perfectamente en el equipo, más allá de los condicionantes de cada jugador y de sus historias. Por supuesto. Pero, ¿no será que nos está produciendo desde abajo? No lo sé, yo ahora estoy ayudando al junior y veo jugadores que tienen capacidades, lógicamente no para jugar 20 minutos, pero yo no conozco, bueno, yo conozco muy pocos jugadores que puedan jugar 20 minutos de un junior a un senior, a menos que seas un fuera de clase con esta diferencia de categoría. Lo que está claro es que si no juegas primero 3 minutos, nunca vas a jugar esos 10 o 20. Yo creo que es un modelo de club diferente que a mí personalmente no me gusta, lo hemos venido diciendo desde hace tiempo. Preferiría que... Una mezcla entre los dos modelos. Ni tanto ni tan calvo. Correcto. Ni una directiva de papás que solo piensan en los papás, ni una directiva de forofos que solo piensan en el primer equipo, una mezcla. Pero es que hemos pasado de una cosa a la contraria en nada. Es decir, y de un modelo de cantera que ahora, no quiero meter leña, pero no es la que había hace 5 años o 6, ¿me entiendes? 6 o 7 años. Entonces, yo creo que, y ahora pues tenemos suerte que haya algún entrenador que es muy bueno en la cantera, pero de ahí a que se produzca un trasvase de jugadores, pues eso es un trabajo de regar. Y de años, evidentemente, y que cuando lleguen al primer equipo, pues mantenerlos, mimarlos y que sigan ahí. Yo no te digo que tengas 5 plazas o 4 como había en aquel día o 6 para gente de por aquí, pero sí 2, 2 podrían haber, podría haber perfectamente sin que tuviéramos este... Que perfectamente el club puede imponer, digamos, ese criterio, es decir, a ver, bújate la vida, pero que hayan dos de por aquí. Pero yo creo que es política de club, lógicamente. Yo no quiero hacer crítica al club porque yo sé que hacen lo que pueden y todo esto, pero yo creo que han perdido, en mi opinión, que es muy respetable, que puedo estar equivocado, en la perspectiva esta de enfocar un poco a la gente de la casa. Y la cantera, sobre todo, se ve reflejada en este tipo de cosas. Tú fíjate que lo que son las cosas. En el fútbol, en las últimas retransmisiones, he leído comentarios criticando esto, pero claro, en el fútbol pasa lo siguiente. Se critica que no haya nadie en el equipo titular, pero en la plantilla sí los hay. Y se critica ahora que se lesionó Compagn, Berto y Toscano. No, pero es que en la plantilla del fútbol está Compagn, está Berto, está Toscano, está Chimo, y han debutado y tienen minutos, Jorge Benítez, Marcos Tomé, etcétera, etcétera. Y eso hace que se hable en la calle y que se tenga ahí una cosita especial. ¿Cómo ha cambiado la película, entre el fútbol y el baloncesto? Correcto, y eso es lo que me gustaría ver. Si ellos han decidido no hacerlo así, pues sus razones tendrán. Ojalá podamos... Yo te digo una cosa, que con 60 puntos de diferencia, un junior, aunque sea zoquete, puede jugar. Podríamos jugar tú y yo y no pasaría nada. Vamos, si no pasa nada, me dan el balón, la paso dos veces y se ha acabado. Y luego sumamos. No se trata de sumar minutos porque sí, pero por lo menos de vez en cuando, un guiño a la parroquia. Mira, ahí va el chiquet, que juegue, debuta, tal. Yo recuerdo, cada vez que salía Kleyhan, el pabellón se caía. Correcto, y cada vez que robaba un balón o metía un triple. Y mira que Kleyhan no era un dechado de virtudes técnicas. Porque lo reconoces y luego la cantera, que antes veía gente de la cantera, de hecho se ponían en la grada que más cerca se había. Era el espejo. Claro, estaban todos viendo los partidos. Ahora veo alguno, pero no veo demasiado. Veo alguno. Antes era mayoritario porque se sentía... Esto es un problema. Y tú cada vez que entrevistabas a Kleyhan, le preguntabas por sus comienzos y tenía ese, digamos, esa manera de hablar de sale, que era su ídolo cuando era niño, que cuando llegó allí. Y eso, quiera que no, es el mejor marketing para una escuela y para proyectar jugadores. Y eso sin criticarle el nivel cantera, que han venido otros equipos que te se han llevado jugadores porque los jugadores mismos no ven aquí las facilidades o las opciones que tienen otros equipos. Y eso sí que me duele profundamente porque yo siempre he creído en ese modelo de club más que en el que hay ahora. Pero bueno, todos... Yo vuelvo a repetirte, estas cosas no son de un año para otro. Destrozar o... Es muy fácil. Es muy fácil. Es tan fácil como Unai no sigues, Alan no sigues y volver a encontrar un Unai, un Alan, que puedan llegar al primer equipo... Correcto. Sí, bueno, hay cosas, hay jugadores, yo te podría decir un par que podrían, a lo mejor no sé si el año que viene, pero en dos o tres años, si tú les das el camino, podrían estar ahí porque se tienen que formar, tal, no sé qué. Pero sí que hay alguna cosita, pero claro, veo... Me duele esto, el no verlo, ver que tú vas ganando de 58 puntos y no haber nadie, no sentirte identificado con el equipo. Yo, ¿qué quieres que te diga? Yo al descanso dije, ¿qué voy a hacer aquí más? No, es que además eso está... Pero esto ya es otro debate, el tema de la EVA, del nivel que tiene esta competición. Sí, no, pero... El histórico Gandía, con todos los respetos, porque nos ven en Ontingen, jugar contra el Ontingen, jugar contra el Jorge Juan, jugar contra el Xativa... Sí, sí, sí. No es algo que entre... Sí, no, pero que me refiero, está claro, pero... En la lógica. Todo sea que este año subamos, ojalá, y que se pueda el año que viene empezar otro modelo diferente ya desde Le Plata. Ojalá, ojalá, se pudiera hacer esto. Y se pudiera trabajar otro modelo enfocando, porque la meta este año es subir al de Le Plata. Ojalá sea así. El senior femenino que va líder, una buena noticia, ¿cómo le va al junior? Al junior nos va bien. ¿Bien o muy bien? Nos va bien. Si ganamos este partido el domingo en Alcoy, nos irá bastante mejor. ¿Cómo vamos en la liga? Pues creo que vamos terceros o cuartos, pero claro, es un trabajo... El trabajo que llevamos todo el año está empezando a salir ahora. Bueno, pues a ver... Justamente tenemos una baja importante para el domingo, pero bueno... Ya está poniendo excusitas. No, no, no. Vamos a ir a luchar a por todas. Eso no lo dudes, que vamos a ir a por todas. Muy bien, pues a ver si es verdad. Gracias, Guille. De nada. Un placer, como siempre, Puchol estar aquí y esa reflexión, que además es una reflexión que hacemos propia. Seguimos con este tertulión. Radio Marca se emociona. Radio Marca. Clínica Capilar Estética Gambía. La clínica estética sanitaria especialistas en PRP, tratamientos anticaída del cabello, con terapia médica e innovadora que utiliza tus propias defensas para estimular la regeneración y rejuvenecimiento del cabello y de la piel. Un tratamiento seguro que ayuda a reducir la caída del cabello y mejora su textura. Clínica Capilar Estética Gambía. Primera visita y evaluación gratuita. Estamos en Avenida República Argentina 55, Primero Primera, 629-96-68-99. Última hora, última hora de información del tertulión con el que cerramos este espacio. Hablábamos diciéndoos la posibilidad de que llegaran fichajes. Estad atentos, os decíamos también en el arranque de este programa, y ojo al cambio que se puede producir en las próximas horas, ojo al cambio que se puede producir en las próximas horas. Se da por hecho que va a salir Checa. Insisto, en el club no se quiere a nadie que no quiera estar, pero además de traer a un central, el club ahora sí, porque ven cerca la solución de la situación actual, ahora sí va a cometer fichajes para acabar de reforzar la plantilla. Hay tranquilidad absoluta en el seno del club. Esto es lo que nos trasladan. Y no únicamente se va a cubrir la baja de Checa, sino que se van a cometer los fichajes que está demandando el técnico. Así que con esta, en teoría, no diría buena noticia, diría buena sensación, acabamos este espacio de hoy. Pero insisto, manteneros atentos a las redes sociales. Manteneros atentos a las redes sociales del tertulión, porque podría darse el caso que en las próximas horas anunciáramos el primer fichaje de este movimiento que se espera en el Gandía. Se irá a Checa, entrará un nuevo central y el Gandía tratará de traer a alguien para banda y un delantero, que son las exigencias, o más que exigencias, las peticiones del técnico Campos. Mañana repasamos estos asuntos y también estaremos con el entrenador Javi Pons de Lutiel, próximo rival del Gandía. Hasta mañana, adiós. Radio Marca Radio Marca